Buenas noches jóvenes ¿Se puede escuchar mi audio? Buenas noches Lina, si se le escucha Bien, vamos a continuar entonces nuestro avance Voy a compartir ahorita un documento Aquí tengo una actividad de clase para esta noche Donde se trata de crear una página para registrar alumnos universitarios con los siguientes datos Tenemos estos datos, el carnet de identidad, el apellido paterno, materno, el nombre Obviamente ya ustedes saben, se pone un techbox, un label y un techbox El sexo, aquí podemos poner el radiobutton list Radiobutton list, me había olvidado eso, radiobutton list Para que ustedes seleccionen esos controles Estado civil, soltero, casado, también puede ser ahí un radiobutton list Ustedes ya lo ponen directamente El alumno Fecha de nacimiento Ustedes saben que hay que poner un techbox y también Cambiar esa propiedad o si no usar este calendar con un botón Y que al introducir la fecha, o sea al seleccionar Que se calcule la edad en otro techbox La fecha de bachiller La fecha que salió bachiller ese alumno La carrera que va a estudiar Acá hay que poner una lista de las carreras en un listbox Todas las carreras que pueda haber en la universidad El turno, ya sea en la mañana, tarde, noche O sea le ponen mañana de 8 a 11 A tarde de 3 a 6 y cuarto A noche de 7 a 10 En un drone list La dirección, el teléfono La modalidad de estudio Que puede ser virtual, presencial Y semi-presencial sería acá Virtual, semi-presencial Semi-presencial En un listbox La ciudad donde vive Para saber, digamos, si es que Puede vivir en el interior Una ciudad de Cochabamba La Paz O una provincia también En Guarnes, Montero, en lo que sea Puede ser que lo viviamos Pero para no tenerlo así Distinto Es uno solo Nomás le vamos a poner Es un drone list Los deportes que practica Por si, digamos Interesa saber, digamos Para hacer una selección de la universidad Digamos, todo eso, ¿no? Entonces Vamos a poner ahí Algunos deportes importantes Como ser el fútbol Cuxar Bajaque O los deportes que ustedes quieran Pero en un checkbox list Porque pueden practicar Varios deportes El link Bueno, el link a una página De la UPDES El link de Facebook Link a una página Acerca de El botón guardar Con conexión a otra página ¿No? Como hicimos nosotros anoche Que donde salga en otra página Toda la información Que se ha metido ¿No? Es parecido al que hicimos anoche Pero Algunos Algunos Con algunos datos más ¿No? En realidad La lógica es la misma Entonces Bueno De eso se trata En este ejercicio Para que ustedes puedan También más o menos Usar lo que hemos hecho anoche Y puedan ir armándolo También ustedes Para que les sea más fácil Bueno Esto Trabaja con controles De servidor ¿No? Y vemos nosotros Que también existen Otras plataformas Que han creado Microsoft Que es como Netcore Y también Este Tenemos Este Al hacer Netcore Como iba a ser Multiplataforma Tuvo que cambiar ¿No? Todo esto Lo cambió Totalmente Entonces Ahí ya Se utiliza Pura página HTML Nomás En Netcore Y después También ha creado .net Para unificar Todo esto Porque se creó Un caos ¿No? Imagínense Millones de aplicaciones Hechas En ASP En ASP Ni siquiera En ASP .net Y Y bueno Todos esos usuarios Tuvieron que Ahora hacer Sus páginas En .netcore Y después Ahora ya sale Otra que es .net Para unificar Todo ¿No? Entonces Ha habido Harto cambios ¿No? En esta tecnología Y bueno Se dice que Esa es la tecnología Que va a predominar Ahora en el futuro Que es .net Entonces Vamos a También tener Algún trabajo Nosotros Para ver Los mecanismos ¿No? Que tiene .net Ahora para crear Las páginas Los controles Las formas También para hacer Digamos Sus aplicaciones Que también Vamos a tener Que actualizar Algunas cosas Pero en este caso Digamos Este .netcore Tampoco No podemos estar Ya en .netcore Porque va a ser Una tecnología Que va a estar En Como se dice En un Pronto desuso O sea Entonces Tenemos que ir A la última Sencillamente ¿No? La que va a predominar Por lo menos Estimo unos 5 A 10 años Quizá un poco más No sé Así como ASP.net Duró Más de una década Más o menos Entonces Yo pienso Que va a estar Por ahí Bueno Entonces De eso se trata Este trabajo Está en la Plataforma Ya Claro Algunas cositas Que he actualizado Ahorita no están O si no Ahorita lo actualizamos Para que quede Tal como ahorita Lo he registrado Esto Entonces Vamos a Actualizarlo Acá Está aquí Dice Ejemplo Práctico De clase 7 O ejemplo De clase 7 Entonces Vamos a ir Aquí Este práctico Y lo vamos A eliminar Este ahorita Para subirlo Otra vez Con los nuevos Cambios Que hubieron Ya ahorita Para que así Este Ustedes lo puedan Trabajar Y ya Este Trataré De corregir Las notas Del práctico 2 Para que Ustedes Puedan tener También su nota De la De la actividad 2 Y preparar También la actividad 4 En realidad La actividad 3 Ya está Bueno Entonces Estaría acá La unidad De la actividad Práctico De clase 7 Y ustedes Ya lo Pueden empezar A desarrollar No sé Si hay alguna Pregunta ¿Alguna Pregunta Jóvenes? Disco De ingeniero Yo hace Un momento Acabo De entrar A la clase Quisiera No Que Volga Repetiera Lo que Tenemos Que Ser A A A Si Le estaba Mostrando Este Está En la página Ya Si En la Plataforma Está Donde dice Práctico De clase 7 Entonces Entonces Ese Ese archivo Actividad De clase 7 Demuestra Los datos De un Aluno Que Quiere Registrar A Que quiere Hacer Su estudio Universitario En una Universidad Puede ser La UPDES Por ejemplo Entonces Le vamos a Hacer llenar Un formulario Que tenga Carnet De identidad Bueno Todos estos datos El materno Materno Nombre El sexo Femenino Masculino Donde utilice Un radio Uton Lease Estado Civil También Si es Soltero Casado Radio Uton Lease Fecha De nacimiento Y que Al momento De que Se introduzca La fecha De nacimiento Le calcule La edad Un text box Aparte La fecha De bachiller Que año Salió O sea Que fecha Salió Que año Quizás Aquí sería Mejor año Pero Este En vez De Si Aquí Creo que Sería Mejor Pero Le vamos A poner La fecha Más o menos Porque Siempre hay Un título De bachiller Fecha Que salió Bachiller En base Al título Porque El título Tiene Una fecha En base Al título Que tiene Un título De bachiller Cuando Se le emite Ese título Bueno Carrera Estudiar La lista De carreras Que tiene Para ofertar La universidad El turno En un Drog2List En un Lisbock La dirección El teléfono La modalidad Estudio Virtual Presencial Semi Presencial Usando Lisbock La ciudad Donde vive Porque Como pueden Estudiar Virtualmente Necesitamos Saber En que Ciudades Viven Puede ser En otra Ciudad En otra Provincia Ciudad Provincia Entonces Lo vamos a poner Todo junto En un Drog2List Los deportes Que practica También En caso De los que Van a ser Presencial Digamos Nos interesa Para Vamos a ponerle Un checkbook list Para practicar Ahí Y bueno Aparte Es una Link De una Página De la UPDES Otra De Facebook Puede ser Con imágenes O así Nomás Un link A una Página Acerca De Que nosotros Le vamos A crear Ustedes Crean Otra Página Y ponen Acerca De Y un Botón Guardar Con conexión A otra Página De resumen De información Como hicimos Anoche Básicamente Es un ejercicio Parecido Para que Ustedes También Puedan Hacerlo Practicar Los controles Los controles Servidor Y puedan Ponerlo De esa Manera De eso se trata De esta actividad Para que Ustedes Puedan Trabajar Ahora En ese Sentido No sé Si hay Otra Pregunta Bueno No hay Adelante Jóvenes Entonces Podemos Comenzar Con Nuestro Ejercicio Ingeniero Puedo Preguntar El ejercicio De Claro Adelante Preguntar ya ok vamos puede puede mi batalla si ya se ve ya este es a ver ya este es para cargar datos este porque el número porque el nombre nombre usuario contraseña educamos la dirección calle 12 número cualquier fecha fecha de ingreso en el educador docente de recursos humanos doctorado maestría pago de su vida de su vida le guardamos y si se guarda ingeniero y ahí sale el carnet el nombre el sexo el usuario el pasaje no sale porque son encriptados si no me equivoco la dirección el teléfono fecha preso cargo docentes de cargo el cargo del tres consumados sale ingeniero eso es el trabajo de ayer ingeniero excelente está bien molina eso es ya listo no 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 adelante algún alumno más que quiera presentar bueno entonces quedamos a la espera del trabajo que van a realizar esta noche para poder presentar es un trabajo práctico para que ustedes puedan realizarlo adelante jóvenes por favor no aquí está la mayoría gracias Gracias. 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 mirando Molina Sierra Dece Bien. Gracias. 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 La fecha es el 18 y el 22 de abril. Gracias. 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 NET Framework. NET Framework. Vamos a trabajar. Vamos a abrir lo que es el IDE. Ahora. proyecto. realmente aquí nos aparece ASP.NET, MAX, Windows y otras tecnologías que tiene. Ahora le damos un nombre a nuestro proyecto. En este caso yo le voy a poner. El nombre que le coloco es aplicación CRUD La ubicación de mi proyecto yo le voy a dejar la que viene por default Ya que almaceno todos mis proyectos que creo Y el nombre de la solución que en este caso le voy a dejar el mismo que me da por default Esta ventana que aquí ya tiene seleccionada en el primer combo NetCore Y aquí la versión en este caso voy a trabajar con la versión 3.1 Seleccionamos si vamos a trabajar con un proyecto vacío, con una API, con una aplicación web Con Angular o React La que voy a seleccionar es la del modelo vista controlador Le doy click Y aquí podemos observar que la autentificación está en No Authentication En caso de que tenga otra opción ahí para cambiarla Nos dirigimos ahí en Chains y le dejamos la No Authentication Le damos click en OK Y listo Ahora vamos a darle click en crear Y comienza a crear todos los archivos necesarios para nuestro proyecto Vamos a ver un poco de lo que es la arquitectura de ASP.NET Core Nos dirigimos al explorador de soluciones Le damos click Y aquí vamos a observar que es una arquitectura muy similar a ASP.NET Donde aquí tenemos lo que son las dependencias, las propiedades, el www.root y las carpetas básicas del modelo vista y del controlador Tenemos las clases iniciales Y ahora vamos a proceder a ejecutar este proyecto para ver la pantalla de bienvenida Listo, aquí ya se ejecutó lo que es nuestra primera Mediante Ok Y bueno amigos pues eso es todo por este video Espero que les sea de gran utilidad Ya saben que si fue así le pueden dar B2 Así se va a llamar el nombre de la base de datos No la tengo creada Pasaría entonces por 50 máximo Y 1 Que es la posición 1 Sería el minimum length Sería Bien hay unos errores aquí No hay ningún Muy bien Se ha creado la primera El mismo modelo Y selección Bueno La primera La primera Gracias. Y le damos agregar. Aquí en libro se va a crear una nueva vista, aparte de la del index, que se va a llamar create.csh.tml. Muy bien. En esta vista create, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo mismo, vamos a trabajar aquí con el modelo libros, entonces arroba model y accedemos a crud.netcore5.models. Devalue y sin valididad, esta no es mía, el autor es obligatorio porque él está tomando aquí, por ejemplo, devalue y sin valididad, esa no fue una de las datos. Voy a colocar aquí, data is to, ya vamos a trabajar por el update, porque vamos a realizar una actualización. Guardamos los cambios y en el test data cambiamos el libro. Le damos aquí en eliminar, le doy eliminar libro y efectivamente se elimina, nos sale el mensaje de eliminar libro. Nos falta una corrección que está ahí, que si aquí no está funcionando. Y eso es, porque seguro escribía algo mal, entonces venimos aquí. Vamos a poner aquí una cosa interesante. Bien. Gracias. 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 Gavilán y te doy la bienvenida al curso de AprendeCp.nl 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a hacer un curso un poco completo sobre este framework. Y bien. Pues vamos a comenzar viendo que es un framework porque seguramente no sabrás lo que es. Bien. Pues un framework en este caso diseño web es digamos una especie de herramientas ya preprogramadas que nos van a ayudar a transmitir que ahorita vamos a ver más adelante. Esa es la idea muy básica de lo que es un framework. Esa es la idea muy básica de lo que es un framework. La mayoría de los frameworks se centran en lo que es la página de Bootstrap que va a estar en la descripción. Bootstrap se centra en varias cosas. Primero que nada, bueno, como siempre debe ser, en lo que es responsive. Hacer que tu sitio sea adaptable a todos los dispositivos móviles. Bootstrap es muy famoso porque es muy fácil de trabajar y puedes trabajar incluso un poco más complejo. No es como otros frameworks a los cuales tú estás limitado. Tú puedes editar su código fuente mediante SAS o LES, uno de los procesadores con los cuales puedes trabajar. Puedes trabajar su proyecto en GitHub y bueno, tienes algunas otras cualidades que son los componentes que es por lo que la mayoría de la gente se deja llevar. La mayoría de la gente ve esto. Con Bootstrap esto, un sitio web en el cual tú tienes botones de los mismos colores, tienes elementos, etc. Pero realmente esto no es Bootstrap, esto simplemente es un extra de Bootstrap. La parte más fuerte de Bootstrap está en su grid, en su rejilla. Esta rejilla nos permite hacer un sitio realmente responsive y de una manera muy fácil. Como puedes ver, yo aquí tengo el sitio, que este sitio lo vamos a estar realizando al final del curso. Y como puedes ver, yo aquí lo tengo en diferentes tamaños de dispositivos móviles. Tengo el tamaño normal, si lo hago más pequeño se hace todo más pequeño. Y llega un punto en el cual llego al formato de tablet en el cual la sidebar desaparece. Como puedes ver, todo el formato sigue igual. Y si llega otro punto más pequeño, llego al tamaño de tablet en el cual el menú, como puedes ver, cambia. Desaparecen todos los enlaces y lo tenemos de esta forma con un menú, su menú desplegable. Y así es como funciona la parte del menú. Estos son los componentes, pero bueno, lo más importante es que podemos hacer las columnas adaptables a dispositivos móviles. Como puedes ver, y todo el contenido se adapta muy fácilmente. Boostrap nos permite eso. Crear sitios rápidos, eficaces y bueno, sin tantos errores como podríamos tener. Esta es la parte principal de Boostrap. Así que bien, estos son los componentes que te digo. Estos son los componentes que tenemos con Boostrap. Aquí tengo una plantilla. Esto es por lo que la mayoría de la gente se deja llevar cuando oyen Boostrap. Tú les dices Boostrap y bueno, piensan en los botones, en las tablas, en todo esto, en los colores. Pero realmente no es eso, es la rejilla y eso es lo más importante y lo vamos a ver. Y por cierto, tenemos un slider o un carrusel. Por si te estabas preguntando, si tenemos uno y lo podemos implementar. Ya lo vamos a ver. Bien, puedes tener diferentes sitios. No te tienes que dejar llevar por estos estilos, como puedes ver. Puedes agarrar tus propios estilos y para ello Boostrap aquí nos muestra ejemplos, los cuales yo te invito a que tú veas. Estos sitios están creados bajo Boostrap. Simplemente que cambia el diseño y tú lo vas a poder trabajar. Así que bien, pues vamos a comenzar con la parte práctica. Este curso va a ser introductorio. Lo único que tenemos que hacer es descargar Boostrap. Para descargarlo tenemos varias opciones. Simplemente vamos a dar aquí en el botón de download y nos va a enviar esta página donde nos muestra todas las opciones que tenemos. Podemos bajar Boostrap, es decir, para la producción de nuestros sitios. Podemos bajar el código fuente. Incluso podemos bajar el código para compilar con LES y SAS. En este caso lo único que nos interesa es descargar Boostrap en este botón. Y vamos a comenzar a descargar. Guardamos el archivo zip. Ahí está. Y yo aquí... Joven, ¿alguien terminó? Eh... Yo casi ingeniero, solo que tengo problemita con el drone down list. El mismo problema de ayer. ¿El mismo problema de allá? No. Yo... Me llama el número, pero no me llama el contenido. Mire, se lo muestro. Ronnie... Ronnie también quiere presentar. A ver. Puede ver. So... Tu miras maté. Su... Tu miras maté. Tu miras maté. Un momento... maybe. Se te va a tomar punto y se centimetrar reheje. Unp Nacht ruin. Un momento. Tu miras maté. Ellos de lailia lo que heighten. ul... Me en cuenta. Estrates cuatro. Deportes tenía que ser con checkbox list Aldavid Checkbox list Pero lo cambio Me llama todo Pero Aquí me saca el El dolor Solo eso Está bien Aldavid Era usar que use checkbox list También hay en deportes Checkbox list También puse esos links Ah los links ¿Qué usó? ¿Diperlink? No, una etiqueta Una etiqueta De HRF HRF Excelente Excelente Está bien Muy bien Bienísimo Eso es Aldavid Lo hizo Adelante Roni Adelante Roni Después de Roni Le voy a decir Ahí está el Contrario del entretenimiento Y el otro Que era El de la contraseña Y el usuario Esta es la contraseña Y el usuario Que lo tengo Pido en el código Y Me sale correcto Y ya cuando quiero Lo voy a probar En otra pestaña Cuando quiero Adelante Una contraseña Correcta Ya me lo va contando Son Tres intentos Y El tercero Ya se bloquea El botón Eso Eso Hice Ok Roni Romero Si Bueno ahí faltaba El de la calculadora Porque hay una calculadora Autosesión Después Este es el ejercicio 2 View stay 7 De view stay De autosesión Y después El El otro ¿No? Esta es la noche Ya Eso está bien Ya Jóvenes Les quería decir Una cosa Recibieron ustedes Por el grupo De whatsapp Una invitación Para uno Este Una Capacitación Que va a haber De Este programa Este de acá Que dice FreeSol O Fusol ¿No? A ver Fusol Sol Le pusieron Y le pusieron Una cabrita Es Por las instalaciones O las versiones De linux ¿No? 18 Grados Fusol Algo así Dice ¿Por qué le habrán puesto 18? 6 por 3 18 9 por 2 18 Ese Fusol Este Dice Adelante Ronnie Adelante Adelante Ronnie ¿Te se va a hablar? ¿Ya se lo presenté? ¿Lo vio? Sí Sí Ya 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 lo tengo Aquí anotado Solo falta El de anoche Y el de ahora ¿No? Nada más Sí 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 Esos dos Esos dos Me faltan Ajá Le estaba diciendo De que Les mandé una invitación Digamos Una capacitación De sobre linux Online Modalidad online Y local Dice Que es el Del 18 al 22 de abril Y el 23 va a haber un laboratorio De esto ¿No? Me hablan de que El grupo de nosotros Está Como decir Este Está elegido Para participar De esto De este evento Que empieza precisamente El lunes Entonces El horario Acá ¿Dónde está el horario? A partir de las 19 horas Creo que esto va a durar Una hora Todos los días Entonces Para no cansarlo Tampoco a ustedes Digamos Para que participen El ingeniero Wilmer Campos Me dijo que El jefe El decano Me pidió Que por favor Participe el grupo Y que No sé si Los días Los miércoles Y viernes Me parece que no Este Si no No va a tener sentido ¿No? Este Pero los otros días Para que ustedes Participen Eh Conectándose De 7 a 8 Y después Continuaríamos pasando Clases Pero Una hora y media Me parece O una hora por ahí Para que no se cansen También ustedes ¿Ya? Eso me ha pedido El decano Para que el grupo Participe Si no Ya tendría que ser Casi 3 horas Que tendría que estar Pasando ¿No? Una hora Con este Con este Conectándose aquí Y otra hora Bueno no dice A donde se tiene que conectar Acá creo que hay algo Creo que aquí dice ¿No? Abajo HTTPS Hay una Un link Este No se olviden Jóvenes Para el día lunes Que comienza esto Entonces Para que así Se conecten Ahí A esa Capacitación Que es de Linux De versiones De Linux Seguramente Le van a hablar De software libre Y todo eso ¿No? Y Estaríamos pasando A partir Más o menos Después que termine Me imagino A partir de las 8 De la noche Estaríamos pasando ¿Sí? No sé si hay alguna duda Alguna pregunta Ingeniero Disculpe Solo va a durar Tres días Dijo Es que Se escuchó Entra cortado No dice Que aquí Este Ese aviso Dice que va a ser Desde el lunes Hasta el Hasta el 22 O sea Estamos hablando Toda la semana 18, 19, 20 21, 22 Entonces Bueno El miércoles Y el viernes No sé Cómo Cómo No sé cómo va a ser Porque no sé Si los alumnos Van a estar Puede ser también ¿No? Pero Me parece que El miércoles Y viernes Puede ser un caso especial ¿No? Este Porque eso va a durar Una hora Y si vamos a estar ahí Lo de presencial No sé Es medio Incómodo eso Pero Porque si no Tendríamos que esperar Hasta las 8 Y de ahí recién Para hacer clase Hasta las 9 y media No sé O hasta las 9 Digamos presencial ¿No? Y los demás También esperar Bueno Eso lo vamos a ver Hasta el martes Pero Ya saben El lunes Es todos los días Esto O sea Ha quedado así Entonces Entonces me comunican Que el grupo De nosotros Quedó De esta manera Claro Este Vamos a ver ¿No? Este Cómo podemos O sea La sugerencia Es que Pasemos 2 horas Nomás 2 horas y cuarto ¿No? Porque si no Van a pasar ustedes 3 horas 2 horas Conmigo Y una hora Con eso Se van a cansar Quizás muchos De ustedes también Entonces para evitar eso Unas 2 horas O quizás un poquito más 2 horas y media O sea Tomando en cuenta Esta capacitación Que empieza este lunes Esta semana Que viene Entonces el ingeniero Me pidió Que sea así Este No es digamos Mi idea O sea Me envió ahora Un mensaje Pidiéndome No sé Deben ser Algunos grupos más ¿No? Que van a participar Esto No sé cuántos grupos Estarán participando En esto Pero este Bueno Eso es lo que me ha pedido El ingeniero Y Y entonces Tengo que comunicar eso Para que así Veamos también O sea Ya nos vamos a dar cuenta ¿No? Porque nosotros Pasaríamos clase Entonces a partir De las 8 El día lunes Ya no Desde las 7 8 Si yo creo que 8 8 y 10 No sé 8 de la noche ¿No? Yo creo que eso Terminará 8 8 y 5 8 y 5 minutos Por ahí Esa capacitación Pero ya empezaremos Nosotros a partir De las 8 ¿No? Me imagino Que va a ser puntual Para evitar este Contratiempo Con las clases virtuales Ya no Estaremos empezando 8 No sé si hay alguna Pregunta más Yo le voy a escribir También Haciéndole recuerdos Ahí en el grupo Que a partir del lunes La clase Va a ser a partir De las 8 O sea El lunes ¿No? A partir del lunes Nuestra clase Va a ser a las 8 ¿Alguna pregunta? ¿Y lo presencial en dinero ¿Cómo sería ya? ¿O ya no habría? ¿Cuál? La clase presencial No, las presenciales Van a hacer Nomás Pero O sea Las presenciales Son el miércoles Y el viernes Entonces Yo pienso que esos días Va a ser normal Nomás O sea A partir de las 7 Y cuarto Pasaremos Y bueno Serían esas Dos excepciones ¿No? Si no Eso lo voy a consultar Hasta el día Miércoles Para ver Digamos En todos los casos Si es que esto Es obligatorio Si tenemos que participar Igual el miércoles Y viernes Entonces Tendría que Pasar ustedes Ahí Esperar hasta las 8 Y la otra clase Presencial Sería a partir de las 8 ¿No? Hacia adelante Eso sería El único inconveniente ¿No? Este Pero Ese todavía Está por confirmar Pero La otra Los otros días Lunes Martes Y jueves Estaríamos nomás Pasando a partir De las 8 ¿No? O sea A partir de lunes La clase Ya va a ser A las 8 Ya este Ingeniero ¿Puedo presentar? Adelante Ingeniero ¿Será que me puedo Retirar? Si El de ahí Ya se puede Retirar Se ve Ingeniero Si Ya se ve Ahí están Los que Los llenados El sexo El estado civil Lo que es La fecha de nacimiento Fecha de bachiller La carrera Ahí están Teniendo las carreras El turno La dirección El Modalidad Ciudad Donde viven Están Los nueve Departamentos Y los deportes Que practican Y ahí También están Lo que Este Página Lo que es La 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 Y acerca De El Botón De Guarda Y ahí Está el Resumo Excelente Diego Está Bien Arroyo Diego Excelente Alguien más Bueno Al parecer no hay más Jóvenes Estoy pensando En la actividad Número cuatro Y Me parece Que sería buena idea Que sea Que cambiemos Un poquito De la actividad Cuatro Y que sea Grupal Como lo que Estamos aquí Vamos a tener Que tomar La decisión Para que Porque como No hay los demás Entonces Este grupito El Hagamos grupo De Hasta de tres Personas O de dos Por último Bueno El que no puede Hacer grupo Lo hace solo Para que Podamos hacer Un trabajo Usando el Bootstrap Para crear Alguna Interfase Visual Ya sea Para nuestro Menú principal De nuestro Proyecto Que también Puede usar Páginas Maestras Usando El ASP.net Páginas Maestras Pero también Podemos usar Bootstrap Para crear Una Una aplicación Y esos Botones Que crean Que es Más que todo Para HTML Entonces Para que También Ustedes Puedan Trabajar Creando Alguna Como decir Su menú principal Ya de su grupo Pensando Quizás Ya en el Proyecto Final Que esto Le sirva También Para Para que Puedan Ustedes Realizar O prefieren Hacer En un Menú En una Página Maestras De ASP.net ¿Qué dicen? Con el Ingeniero Yo creo que Con el ASP.net Estaría Bien Bueno Entonces Para no Complicarnos Entonces Con el ASP.net No más Porque hay que Descargarse El Bustra Hay que Hay que Crear Hay que Poner Las Herramientas Hay que Crear El Código Para que Levante La Página Y Ahí Agregarle Ya Eso Toda La Parte De HTML De ASP Pero Bueno Entonces Quedamos Nomás En ASP.net Para Hacer Páginas Maestras Para Hacerlo Individualmente Así Que Daríamos O Hay Alguna Otra Guayani Que Crea También Que Está Bien O Más En ASP.net Lo Demás Si En ASP.net Ingeniero Bien Entonces Ya Estamos Trabajando Ok Entonces Quedamos Así Nomás Con Eso Y Bueno Lo Voy a Estar Publicando Entonces Hasta Más Tarecito La Actividad 4 Pero Eso Va A Ser Este Yo Creo Que Hasta Mier Por Ahí Un Que Un Pobito Más Para Que Terminen Esa Actividad La Otra Actividad Hasta Lunes La Actividad 3 Así Que Bueno Eso Quedaríamos Y No Se Olviden Entonces De Este Tema Del Lunes Y Ya Nuestra Clase Sería A las 8 Sería Nomás Para Recordarles Y Bueno Sería A todos Jóvenes Nos Estamos Encontrando Otra Vez El Día Lunes A las 8 Por Este Mimo Medio Ya Es Todo Que Descansen Jóvenes Y Muchas Gracias Nos Vemos La Próxima Semana Hasta Luego Muchas Gracias Número 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 Número